RTV for resupply No veo a nadie ya Es que faltaba No, no, no Ese wey me releteo bien culero Ay que pedo wey Es el mismo wey Ese mismo cabron me releteo bien culero A mi tambien wey A mi tambien macizo Macizo wey Revió wey ¿Estas en 6 wey? Menos de 300 milisegundos Oh la verga si wey No 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 Si wey no mames wey Ni siquiera lo miraba Yo no lo viste tampoco Si si trae wey Cuatro mismo tiempo wey Hay que pegarle mismo tiempo Reive reive Si trae si trae Mejor daste patras wey Puta madre wey Al chile no se donde esta ese cabron wey No mas los tiran ustedes dos Si wey no mames te digo que me iba asomando El chile me chingon wey Si le disparamos los cuatro en mo tiempo wey Pero lo vamos a ver wey Si wey es que yo no lo he visto wey Hay que esperarnos porque vamos a verlo wey Ya si le disparamos los cuatro no podemos verlo Ya esta puchando, esta puchando, esta puchando Aquí en los arboles esos Te riendo el pene En veinte wey en veinte wey en veinte 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 Está marcado wey está marcado Muerto Buena perro Cogetelo 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 Uy pendejo wey es una mierda wey Es una mierda wey Es el p**o hacker wey cual buenisimo Es una mierda No es una mierda El vato llego pushando asi como si fuera Juvernut Wey no mames También que no mames wey